bienvenidos a un nuevo video de Ciepollet.com y el día de hoy vamos a responder a una pregunta muy común que que se hace a algunas personas con relación a los precios de los iphone en europa específicamente aquí en francia y quiero abordarles este tema porque la diferencia es hasta cierto punto dolorosa y vamos a explicar el porqué de esa gran diferencia entre un país y otro entonces vamos a grabar la pantalla y voy a grabar la pantalla en 3 2 1 tiempo ahí está grabando la pantalla y vamos a ver aquí a la izquierda la página de apple en eeuu y a la derecha la página de apple aquí en francia entonces lo primero que vamos a ver cuánto cuesta solamente el equipo desbloqueado en eeuu si vamos a que la parte de compra yo estoy en el iphone 12 recuerden que ese es el que tengo aquí entonces vamos lo primero que nos ofrece aquí en la página de eeuu es el operador ok entonces le voy a decir aquí a elegir el 12 voy a elegir lo azul vale exactamente la dimensión que tengo desactivado 64 gb no no y entonces a por cada one time payment y aquí no sale el precio one time one time payment 829 entonces vamos a anotar esto por aquí en algún ladito esto donde haciendo 829 dólares que la página americana entonces que eso se traduce vamos entonces a hacer la la conversión de dólares a euros ok la conversión vendría siendo 829 dólares vendría siendo en esto no debería salir en esto nos debería salir comprar el equipo aquí 698 que es un precio bastante bueno vendría esto unos 700 dólares sería euro perdón sería un precio bastante bueno y competiría o sacaría de competencia a cualquier otra marca que esté en este rango de precio entonces vámonos con la página francesa página francesa entonces si venimos aquí le damos a comprar queremos mismo 12 pulgadas aquí no tenemos opciones de operador todos los equipos que se compran aquí son desbloqueado de fábrica azul 64 y no entonces sin por qué sin nada 909 ven también una pequeña diferencia que en el apple care donde que está bueno no me sale aquí porque yo le di que no pero incluso en el apple care tenía una pequeña diferencia aquí vendría siendo 909 si vemos aquí 909 vendría siendo aquí arriba la diferencia vendría siendo la diferencia vendría siendo la diferencia vendría siendo 249.3 dólares más barato y aquí en Entonces, vendría siendo 909 menos 698.84, 210.16 euros más caro. Supongo que tengo más o menos una idea. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tan caro? Bueno, esto se responde solo. Como tengo un equipo que es fabricado aquí en Europa, tiene que ser importado, ya sea a través de Estados Unidos o a través de cualquier distribuidor o fabricante que esté por esta zona por aquí. Y si ustedes se dan cuenta, aquí se están cobrando 164 de impuesto. Solamente 164 de impuesto. Y si venimos aquí a la caja, en la que vino el teléfono y a la factura que nos envió, dice 164 aquí. Pero, sin embargo, cuando leemos la factura aquí, aquí tenemos que dice 151. Un poquito menos. 151, que equivale yo creo que al 20%. Y bueno, imagínense. Entonces, obviamente, algo de impuesto tienen que cobrar. Pero, si hacemos el ejercicio y a esos 151, a esos 151, por ejemplo, se los restamos a los 909. 909 menos 151, el teléfono quedaría en 758 euros, que he traducido a dólares. Vendría siendo, como quiera, 900 dólares. Así que, eso es para que tenga más o menos una explicación. Aquí los impuestos son muy, muy agresivos. Eso tiene que ver también con el valor de la moneda. Y es por esto que un teléfono que cuesta 700 dólares en Estados Unidos, aquí solamente cuesta, solamente no, o sea, cuesta hasta 100 o 150 euros más. Y nada, este es un video informativo. Si os ha gustado el video, dale like, comparte, si usted cree que le puede servir a alguien más. Y no olvides suscribirse a mi canal para más videos de tecnología. Hasta la próxima. Gracias.